En el video anterior nos quedamos en que teníamos que encontrar cuya función tenía como transformación de Laplace 1 entre S más 1 y que otra función tenía como transformación de Laplace 1 entre S más 2. Entonces, recordemos que la transformación de Laplace de E a la AT es igual a 1 entre S menos A. Entonces, aquí tenemos que A sería igual a menos 1 para esta. Y aquí A sería igual a 2. O sea, esta función lo que hace es que en lugar de que tengamos, por ejemplo, teníamos nuestra transformación de 1, ya sabemos que esto es igual a 1 entre S. Lo que hace es que cuando ponemos E a la AT dentro de la transformación, lo que hace que cuando ponemos dentro de la transformación, el E a la AT, o sea, aquí tenemos E a la AT por 1, bueno, aquí lo que hace es nada más que vuelve la función, como en lugar de que esto resulte en una función de S, resulte en una función de F de S menos A. Entonces, aquí en lugar de tener 1 entre S, tenemos 1 entre S menos A. Entonces, ya, A es menos 1 para esta función y A es 2. Entonces, la inversa de esta función, o sea, la inversa de la transformación de Laplace de 1 entre S más 1, o sea, la función que tiene como transformación de Laplace 1 entre S más 1, es E a la menos T, y esta es E a la 2T. La inversa de la menos 2T. Entonces, aquí tenemos que nuestra inversa sería la solución particular, porque tuvimos condiciones originales, condiciones iniciales, la solución particular sería Y igual a E a la menos T más E a la menos 2T. Bueno, aquí las T2 puse como X, y, bueno, esto nos está diciendo que entonces C1 fue igual a 1 y C2 fue igual a 1. De hecho, aquí las tenemos acá, sacamos que A y B, B fue 1 y A fue 1. En este caso fue así. Ahora vamos a comprobar que la solución particular es esta, haciéndolo como lo habíamos hecho en los videos anteriores, a partir de la solución general. Entonces, ok, esta es la función, la solución general. Ahora vamos a sacar Y' para poder sustituir. Entonces, Y' va a ser igual a la derivada de C1E a la menos X con respecto a X, es E a la menos X por la derivada de menos X, o sea, por menos 1, multiplicando esto es menos C1, más, igual, sería E a la menos 2X por derivada de esto es menos 2, que pasa multiplicando acá, entonces sería menos 2C2. Ok, ahora vamos a sustituir esto. Primero dice, Y de 0 es igual a 2, entonces, 2 es igual a C1E a la, bueno, a la 0, más C2E a la menos 2 por 0, entonces 2 es igual a, E a la 0 es 1, entonces C1 más, igual, E a la menos, E a la 0 es 1, entonces C1 más C2 es igual a 2, y aquí en esta es, menos 3 es igual a, menos C1 por E a la, igual a la 0, menos 2C2, por E a la menos 2 por 0, entonces menos 3 es igual a, E a la 0 es 1, menos C1, menos 2C2, cambiamos los signos, tenemos 3, es igual a C1 más 2C2, entonces, aquí es 3, es igual a C1 más 2C2, y ya tenemos lo mismo que hicimos, cambiamos los signos, es menos 2, menos C1, menos C2, 1 es igual a, C2, ahora sustituyendo, por ejemplo en esta, entonces tenemos 3, es igual a C1, más 2 por 1, 3 es igual a C1 más 2, C1 es igual a, 3 menos 2, 1, entonces la solución, en particular es, Y igual a, C1 es 1, entonces 1, E a la menos X, más C2 es 1, entonces, C2, E a la menos 2X, entonces ya vemos que, utilizando las transformaciones de Laplace, podemos llegar a la solución particular, de una ecuación diferencial, de segundo orden, y de hecho las transformaciones de Laplace, se utilizan para, ecuaciones diferenciales, de orden más alto, te vemos en el siguiente video, y deension, y de hecho las transformaciones, y de hecho las transformaciones de Laplace, a nivel más alto, que toca hacer lo que decimos, y de hecho las transformaciones de Laplace, y hastaいたför deметre,